buenos días primer día del año y como veis me he maquillado un poquito porque es que si no se me ve horrible solamente he puesto un poquito de blanco para quitar las ojeras y las pestañicas bueno en fin que es el primer día del año y en consecuencia pues estamos todos un poco con estas caras os habéis propuesto algo para este año a mí no me venían ningunas sensaciones no son ningunas ideas no me venían ningunas ideas de propósito para el 2018 pero esta mañana parece que como que me he levantado con ganas cosa que está muy bien porque llevaba unas semanitas un poco chungui y creo que tengo claros propósitos que son típicos para todo el mundo hacer más deporte cuidar la salud voy a tomar la decisión de ir al nutricionista porque aunque penséis que como muy bien con tanto batido el batido en invierno a mí no me sienta muy bien porque el frío en fin que yo necesito calientes cosas calientes y a la hora de cocinar con mis horarios de clases de yoga pues es complicado y voy cocinando un poco como puedo sobre la marcha normalmente acabo cenando mucho más de lo que debería y esas cosas no entonces esto esta panchita está la que veíais ayer esto hay que arreglarlo lo sé lo sé hay que arreglarlo el tema es que yo sé que soy una era una antigua rata de gimnasio y sé que voy a volver a recuperar un poco de eso al menos también noto que me cuesta un poco todo más pero creo que con la ayuda de un nutricionista o de una nutricionista voy a coger impulso ya no por la operación bikini ni nada por el estilo sino por un tema mío de salud de autodignidad de quererme más y todo eso no ese sería tal vez un propósito el de hacer un poquito de tener un poco de conciencia en la alimentación un poco más tengo ganas de volver a correr de hacer alguna carrerita como así hice hace unos años atrás que corrí nada creo que era un cuarto de maratón o algo así un par de carreras y ya está entonces bueno puedo volver a ello hacer un poco de hábito otra vez y que más que más que más que más como profesores de yoga que a muchos de vosotros si sois profesores también nos habrá pasado cuando el alumnado baja como que nos sentimos un poquito tristes porque damos todo todo esto que ofrecemos sabemos el valor que tiene y cuando la gente desaparece porque se va de fiestas de cena de empresa porque ese mes va a tener más gastos entonces ese mes decide no ir a yoga el hecho de que nos de que pongan al yoga en segundo lugar pues da un poco de pena porque los que os enseñamos pues que lo hacemos con mucho corazón y sabemos el valor que tiene porque es trascender no es a nivel físico es trascender a muchos otros niveles entonces pues eso también un poquito de pena así que mi propósito también para el año que viene es crecer con ello crecer con esa fluidez con esa fluidez de asistentes de practicantes y abrazar a quien lo quiera a recibir a quien lo acepte me intenta promoverlo también de otras maneras no sé cómo pero espero que que la vida me ayude un poco y no sé promover más actividades en torno al yoga creo que eso debería de moverse más de compartirse más así que va a ser un propósito así que bueno recopitulando alimentación deporte yoga propósito propósito que he empezado hasta 2017 que quiero seguir continuando y cada vez además con más intensidad el tema del plástico cada vez consumir menos plástico sé que va a durar mucho tiempo un año tranquilamente porque he visto por ahí en algunos artículos en algunos blogs que quien empieza es que vas afinando el ir eliminando el plástico de tu vida y estamos en un mundo consumista estamos rodeados de plástico incluso lo vegetariano o lo ecológico acaba con algo de plástico envuelto entonces va a ser complicado voy a hacer todo lo posible por evitar el plástico por traer a mi casa cosas más ecológicas de madera utensilios más de vidrio que contamine menos no solamente por mi salud sino también por la salud del planeta creo que estamos cargándonoslo entonces bueno mi pequeño granito de arena no sé si cambiaré algo pero espero que ayude no sé en fin dicho esto voy a mi práctica de hoy y a ver qué sale no sé si no